Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación. Estamos en compañía del doctor Jorge Ayala, con quien vamos a hablar de una noticia muy positiva y algo que se realizó por primera vez aquí en el nosocomio regional. Se trata de una intervención quirúrgica que tiene algunas particularidades muy, pero muy positivas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días para toda la audiencia y de todas las noticias. Estamos muy contentos realmente de poder estar también dando difusión a actividades que hacemos aquí dentro del hospital con el equipo quirúrgico nuestro, que día a día lleva a cabo muchos procedimientos, pero que se busca todavía mejorar aún más lo que es el resultado de los procedimientos que se llevan a cabo aquí. En ese sentido, justamente estos días se estuvo realizando un procedimiento quirúrgico, un procedimiento neuroquirúrgico, en realidad de la parte de neurocirugía, donde este paciente tenía dolores a consecuencia de que se encontraban con un taponamiento, ciertas estructuras nerviosas, que sabemos que afecta a la parte de la columna, la columna baja, y a consecuencia de eso se hizo un procedimiento quirúrgico. Pero lo que le da un poco la particularidad a este procedimiento es que en vez de sacar la muestra o realizar un tipo de procedimiento y enviar eso para su posterior análisis, ese análisis ya se hizo durante el mismo tiempo quirúrgico, lo cual permitió decidir qué tipo de cirugía iba a completarse en ese momento y qué tipo de cirugía no iba a ser necesario también, debido a que se puede establecer si es una lesión benigna o maligna ya durante el mismo tiempo quirúrgico, y eso permite dar una resolución mucho más ágil y también tener la certeza para el equipo quirúrgico de con qué está tratando en ese momento. Ahora, ¿qué permitió que esto se pueda realizar ahora y por qué no se podía realizar antes? Bueno, realmente se trata de una reorganización del servicio, porque hay que saber que el hospital cuenta con un equipo de anatomía patológica y que, bueno, debido a la buena predisposición y reorganización que se encuentra realizando aquí dentro del hospital, eso se puede coordinar, porque lo que acá se trata es de coordinar los tiempos, tanto del tiempo en que el paciente va a su cirugía y del momento en el cual nosotros tenemos también aquí funcionarios, compañeros nuestros, colegas, dentro del servicio de anatomía patológica que pueden estar durante el mismo procedimiento también. Bueno, y eso es lo que se coordina, es lo que cuesta a veces porque hay trabajo desde luego en todos lados y poder llevar a cabo eso nos llena de orgullo y satisfacción. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!